Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Redención Costosa, Perdón Generoso. Vamos a la palabra Señor, justo en Efesios, el capítulo 1 y los versículos 7 y 8 dicen así. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Tenemos que tener el cuadro general y saber que realmente el pecado fue lo más trágico que la raza humana haya experimentado. En realidad, según la palabra del Señor en Efesios capítulo 2 y versículo 1, hablando de la condición pecadora de la raza humana, dice así. Muertos en sus delitos y pecados. En otras palabras, la situación de la raza humana luego de la entrada del pecado es muerte. Y para colmo de males, hay un Señor que se llama Satanás, ahora que reclama incluso los derechos del ser humano hacia Él. Como quien dice, Él es el Señor, o por lo menos Él reclamaba esa autoridad de Señor y esa sumisión de la raza humana hacia Él. Para eso entonces, se necesitaba, como dice la palabra del Señor, un tratamiento más grande que el problema. Un verdadero rescate. Ahora, Pablo menciona acá que hay dos palabras que tenemos que tener muy claras hablando del rescate de la raza humana. La primera es la redención y la segunda es el perdón. Redención y perdón. Hablemos un poquito de la redención. Y para eso quiero compartir dos citas bíblicas para que veamos el concepto de redención. Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, dicen así. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, y dice ahí la palabra del Señor, redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención es gracias a la sangre de Cristo Jesús. Suma Tito 2, 13 y 14 el siguiente concepto. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Está hablando de Jesús, quien se dio a sí mismo y se dio a sí mismo para rescatarnos, para darnos ahora el lugar que realmente se merece una persona en Cristo Jesús. Es decir, redimido para ser libre en Cristo Jesús. Ahora, veamos algo interesante. Nosotros, una vez siendo redimidos en Cristo Jesús, ahora dice Efesios 1, 7, en Jesús tenemos redención por su sangre. La otra palabra que dijimos es perdón. Y cuando hablamos de perdón, ¿de qué realmente estamos hablando? Bueno, Colosenses 2, 14 dice así. En la cruz, Cristo toma sobre sí el precio por nuestro pecado. Y así dice, canceló la nota de nuestra deuda, que consistía en ordenanzas desfavorables a nosotros. Por supuesto, teníamos una deuda con Dios. Pero gracias al perdón que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, hemos sido perdonados. ¿Qué dos lecciones podemos aprender para nuestra vida? La primera, al hacer las obras de redención y de perdón por medio de Cristo, Dios actúa como nuestro Padre generoso. Y siendo un Padre generoso, tenemos que decirle, alabado sea tu nombre, Señor. Y segunda lección, ¿qué significado tiene para ti y para mí el haber sido perdonados y el haber encontrado redención en Cristo Jesús? Algo nos tiene que decir a nosotros. Pues, seamos agradecidos con Dios y digamos, gracias Dios por esta bendición. Dios te bendiga. Soy Jebro Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.